Mira, ayer, viendo el partido, no parecía que los dos quisieran ir a la Copa Libertadores. Es más, Seminario lo terminó, creo, a los 89 minutos. 89, es increíble lo de Seminario. Sí, estaba un minuto. Qué ganas de hacerse notar. El partido no había dejado ninguna polémica, pero él dijo, ¿cómo me van a notar? Me voy, hijo, me dejó el avión. Empezó a hacerse notar del tema de sacar las cámaras que estaban atrás de largo, como 10 metros para atrás. Los dos equipos con la misma distribución, un 4-2-3-1, nos vemos a Borja de punta, Correa de medio izquierdo, y señalamos también a uno de los lojas, ¿no? El Sebastián de lateral derecho. Vallejo también con la misma distribución. Cambiaron nombres, por ejemplo, en Vallejo, 10 y Morales, de medios centrales, Chávez, Millán y Quinteros, detrás de Cobelli, que fue el único punta del partido. Tuvo más la pelota Garcilafo al inicio, intentó tener el protagonismo de juego, pero fue un partido con muy pocas jugadas de gol. Y, como decíamos, sin agresividad para jugar, ni para recuperar, ni para intentar sumar mucho al volumen de ataque. Sí, Garcilafo intentando en lo suyo, en estos balones largos, que sacaba de atrás, y Vallejo tratando de hacer su negocio, ¿no? De no perder o de perder por poco, como finalmente fue, ¿no? La pelota pasaba más en el primer tiempo por Ortiz, que por los tres medios ofensivos de Garcilafo. Es lo que refleja un poquito cuando acá se ve una transición rápida de Vallejo cuando roba el balón en salida de Garcilafo. Ahí estamos marcando a Correa, que le van a generar luego también la falta, y él mismo va a rematar en el tiro libre para vencer al portero Martinucci. Pensé que después de lo que había hecho en Cienciano, Correa iba a jugar más este año. Yo también, pero desde el inicio de año no tuvo muchas posibilidades. Sí, desde el inicio, desde que comenzó el 2015. Ahora, a diferencia del partido con Melgar, creo que la idea de Garcilafo ayer fue más intentar tener elaboración, un poquito más de vinculación con la pelota. Contra Melgar salió muy loco, ¿no? Salió a lanzar largo. Contra Melgar, incluso Vicente, y cosa que no repite ayer Silva, juegan dos puntas. Claro, acá no. Acá después sí, cuando tienes a los laterales vas a buscar a Borja, ¿no? Pero el balón pasó de izquierda a la derecha, con cierta paciencia para luego tratar del... Bueno, acá lanzan un balón de tres cuartos para buscar a Borja. Siempre en Lojas, ¿ah? Importante que el juego aéreo ofensivo. Tapó a Martinucci, sentido del hombro Salomón. Se da el gol. Ahí viene el gol. Ahora, la distancia son casi 30 metros. ¿Qué responsabilidad tiene Martinucci y Ramón en el gol de Garcil? Va con las dos manos. El arquero en esa jugada para mí tiene que ir con una mano, con una mano de repente, mano cambiada, poder sacar la pelota, ¿no? Porque es una distancia que te da tiempo para ir a buscar la pelota. Ahora, pero es fuerte, realmente, ¿no? Por eso te digo, o sea, es una distancia que a veces, por decirte... Casi 30 metros. 30 metros, sabiendo que le vas a meter ahí... Va con las dos manos. Si, el balón va por encima de la barrera. Toca la pelota. Claro, sí. Él la termina metiendo más arriba. Y acá se... Una mano, ¿no? Sí. Un penal. De Ortiz, ¿no? Ahora, el tema que tú decías, Ramón, o sea, el balón va por encima de la barrera, pero el arquero si iba con mano cambiada, ¿tú crees que la lograba desviar? Yo creo que sí, porque es una pelota de una distancia bastante larga. Te da tiempo para ver la pelota. Es una distancia justa cuando el arquero tiene posibilidad de sacar la pelota, ¿no? Es un tiro libre, por decirte... Estoy seguro que si hubiese estado Liman, esa pelota para Liman la hubiese podido haber sacado, ¿no? Porque Liman es un arquero muy rápido.